Voy a hablar un poco brevemente en la calle del Sol, la calle principal de Santiago de los Caballeros, donde van a ver que hoy domingo hay muy poca circulación de las naciones dominicanas, en cambio hay muchos de todos, hay que empezar con el tema. Como verán, aquí permanecen los parques cerrados por seguridad, a que no sean ultrajadas las personas durante la estancia en los parques, van a ver los pepines, barrio principal de Santiago de los Caballeros, barrio céntrico de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Esto aquí es, claro, antiguamente Codetel, propiedad de un mexicano Slim, si no me equivoco. Para que ven. La calle del Sol de Santiago se caracteriza por la presencia de extranjeros. Antiguamente fueron los españoles, los descendientes de sirios libios y palestinos, ahora son algunos descendientes de españoles y los chinos, los que se encuentran en los principales comercios en la calle principal de Santiago. Cabe destacar que mientras estos inmigrantes extranjeros progresan, la mayoría de la población dominicana que permanece como empleados de esas personas, siguen en la pobreza, la gran mayoría, más del 75% de la población. Es por eso que a mí me frustra lo personal, de que dominicanos no tengamos ambiciones de progresar, de ahorrar, de pensar para negocios mejores. Los dominicanos somos inteligentes, somos personas que podemos trabajar bastante bien, bastante esforzados, porque al fin y al cabo trabajamos para otros por miseria, y lo que la mayoría hace es gastar el dinero en bebidas alcohólicas, en fumar, en salidas no productivas. Si fuesen salidas recreativas yo lo entendería, pero salidas donde no hay... Miren, aquí estaba la principal librería de Santiago, que era la librería de Santiago, era la librería más vieja, y ahora lo que es Kentucky French Chicken, que es algo que, honestamente, no proporciona ningún beneficio histórico, por lo menos en Santiago. Aquí está la otra compañía de celulares, Altis. Esto que se veía al fondo es una música horrible que se llama bachata. A mí no me gusta porque el origen de la bachata es de los burdeles, prostíbulos, o como le quieran llamar a los lugares donde se ofrecen las prostitutas al pueblo. Aquí, uno de los edificios más antiguos. Este es uno de los bancos más antiguos, el popular, propiedad de los grullón, de una parte de los grullón, no de mi parte. Aquí está la leyndorio, que antiguamente era un colegio de niños de clase media, que era el de Silvia Pepín. La propiedad era una sobrina, de la ilustre maestra de Silvia Pepín, autodidacta. Buen día, buen día. Aquí está la casa de las tres rositas, de las tres rosas. Doña Rosa, Doña Rosita y Doña Rositica. Llegué personalmente a conocer a Doña Rositica, una bella mujer blanca de un pelo canoso, muy elegante, una típica matriarca sivaeña que había aquí en Santiago. Lamentablemente, falleció y pasó la casa de mente de varias personas. Y ha sido algo terrible. Una bella banquera. Este es un negocio de chinos, como pueden ver. Este es uno de los bancos de las familias más importantes de Santiago. León Jiménez, BHL1. Aquí está el correo de Santiago. Ahí queda la edificación. Lamentablemente, ya no es lo que era antes, su apujero, su gloria. Aquí está el banco principal del país. El banco de reservas. Que afortunadamente, han decidido ponerles barrera, porque la mayoría de los envejecientes vienen a cobrar acá, después de tanto trabajo. Otro de los edificios más antiguos de Santiago. Aquí otro de los edificios. Este es la San Luis. Al fondo, ahí se ve la fortaleza San Luis, uno de los puntos históricos de Santiago, donde se batallaron muchas defensas contra el pueblo haitiano. Este es uno de los tres puntos clave de defensa de Santiago originalmente. Como verán, los comercios más antiguos de Santiago están en La Sofía, la farmacia normal, la tienda Los Muchachos. Una tienda que no es de extranjeros milagrosamente. Los lamas de origen, no me acuerdo si es sirio, libio, palestino. Este es Aleo Sumoda. Un dominicano que por fin progresó. Vienen esta cuestión de bailes, una tienda en China. Aquello es un negocio que está cerrado, es un negocio de unos extranjeros, un restaurante. El Encanto. Aquí está El Encanto Calzados. En esa misma calle, pero en dirección para la restauración, se encuentra el supermercado El Encanto, que ha progresado. La ópera es de dueños españoles. Como podrán ver, este era un antiguo edificio muy importante de Santiago, donde los dueños eran de origen sirio, libio, palestino. Igual que todas estas edificaciones importantes de la zona céntrica e histórica de Santiago. La calle Sanchez. La Sánchez, no, sí, la Sánchez, creo que la Sánchez. La Barcelona es la Sánchez, es otro nombre, tienen. Perdonen, perdonen la ignorancia. Para un próximo video les informaré debidamente. Otro de los negocios antiguos es el almacén de Santiago. Este es uno nuevo, el Chico Boutique. Misteriosamente es de un dominicano, pero la mayoría aquí son de extranjeros. Totalmente extranjeros, y eso es terrible. Porque el dominicano debería ser su propio dominante y la principal en las calles de Santiago, de los caballeros. Este es otro negocio, misteriosamente, de dominicanos, pero este no. Este es de unos musulmanes extranjeros. La Casa Ayache. Son unos musulmanes y bastante radicales, por cierto. Entonces aquí tenemos lo que es el Mercado de Santiago. El mercado. Es el mercado, un mercado decente. Aquí está la Sirena, que es de origen de españoles. Esta es la calle España. Para allá, antiguamente, eran lugares de prostíbulo. Y para allá, para el fondo, se ve la avenida de Nibaj como que iba para el otro lado del puente. Como verán, el antiguo mercado tiene unas palmeras que no estaban ahí originalmente. Y costaron más de mil dólares cada bendita palmerita al pueblo de Santiago. Un pueblo donde muchas de sus mujeres envejecientes andan por las calles pidiendo o recogiendo la basura para poder comer, porque aquí una mujer no es tan afortunada como quieren decir. Una mujer aquí, pobre, si no tiene familia que le ayude, si no tiene dinero, se fastidió. Como verán, otro negocio de ascendencia china, de chinos rápidamente. Aquí van a ver, la mayoría de las tiendas son aquí, son de chinos ahora mismo. Antes negocios que eran de sidios libios y palestinos. Otras tiendas de chinos, otras tiendas de chinos. Todas esas que están ahí son tiendas de chinos. Esta que está aquí es otra tienda de chinos. Y como podrán ver, hay otra banca de apuestas. Santiago de los Caballeros tiene una gran cantidad de tiendas de apuestas. Algo que no es favorecedor para un pueblo que desee progresar. Aquí la mayoría de las personas se consumen más en cervezas. Y hay en apuestas, que en alimentación buena, debida para sus pequeños y sus envejecientes. Como podrán ver, los hombres mayores que no tienen una comodidad, deben de trabajar honradamente. Y trabajan honradamente en las calles de Santiago. Otra tienda de chinos. Otra tienda de chinos. Esa es de unos, no sé si son sitios libios o palestinos, pero de las antiguas, de Santiago. Como podrán ver, en la esquina, está un lugar de fotos de chinos. Tres de los primeros chinos que llegaron a Santiago. Esta es la calle dentro de Maroso. Esa casa antigua que se ve allá, grande. Es el antiguo Hotel Mercedes. Un valor histórico que lamentablemente no está bien cuidado. Que bien podría ser utilizado para beneficio de nuestra ciudad. Ahí al fondo se ve la catedral. El segundo mayor templo de importancia a nivel nacional. Al fondo se puede ver, presenciar, lo que es el cementerio 30 de Marzo. Es un cementerio de clase media alta, originalmente. Como podrán ver, aquí está la gobernación de Santiago. Este es el Parque Duarte. Parque principal de Santiago. Con su glorieta, su palacio consistorial, su lugar de arte. Y ahora mismo, las personas que vienen del otro lado del puente, hermanos Patiños, Bellavista, La Canela, todos sus sectores, vienen a este parque. Bueno, lamentablemente, muchos de los varones que vienen a este parque son delincuentes. Desafortunadamente, personas que abusan de las sustancias prohibidas, como las drogas, como el alcohol. Personas que no, hombres que no tienen respeto por nadie. Hay que tener mucha cuenta cuando se viene a Santiago. Como podrán ver, aquí hay otro negocio, pero ese es un negocio de los chinos. De los chinos que vinieron originalmente a Santiago hace más de 45 años.